Vamos ahora con nuestro compañero Miguel Lozano. Miguel, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Alba, Alejandro, muy buenos días. Para informar que integrantes del Consejo Coordinador Empresarial sostuvieron una reunión con el candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Serrano, plática en la que los empresarios le hicieron llegar sus inquietudes. El evento tuvo lugar en conocidos de la localidad, lugar en el que el aspirante les dio a conocer su plan de trabajo, escuchando, a su vez, las quejas y necesidades del gremio. Serrano expresó que si llega a la alcaldía de la ciudad, finirá como gestor ante la federación para que el aumento de los insumos no afecte a la comunidad en general, buscando, a su vez, que la localidad se convierta en una zona franca. A los empresarios, evidentemente, les interesa el asunto de la seguridad pública, en el cual les estoy proponiendo que consolidemos la paz y la tranquilidad en Juárez a través de unas acciones que tiendan a mejorar el desempeño de la policía municipal. Tenemos que hacer una mejor policía, una policía que aumente la eficacia de sus resultados en contra de la delincuencia, pero que respete los derechos humanos, que respete a la gran mayoría de los juarenses que se portan bien. El otro tema que también les interesa a ellos, evidentemente, pues es el crecimiento económico. ¿Cómo podemos estimular el crecimiento económico para generar los empleos que nos faltan? Estimados entre 40 y 50 mil empleos. Yo estoy proponiendo acciones concretas para la recuperación del empleo y es lo que vamos a tratar con ellos. El voto popular me favorece, voy a convertirme en un gestor intenso ante el gobierno del estado y ante el gobierno federal a favor de todas las causas de Juárez. Nosotros estaremos trabajando para conseguir mayores recursos estatales y federales a Juárez como le corresponde, pero además también destrabando y apoyando al sector privado y al sector social todo lo que tenga que ver con esos dos órdenes de gobierno. Es la información que se tiene hasta el momento ahí en el estudio. Muchas gracias, Miguel, que tengas una excelente mañana.